Así era el juego cancelado del Spider-Verse. Como sabrán recientemente, Insomniac sufrió un importante hackeo que derivó en múltiples filtraciones, sobre todo los juegos que desarrollarían de aquí a 2030, siendo los más destacados los que tienen que ver con Marvel. Pero una de las filtraciones que más dio de qué hablar es la de un juego titulado Spider-Man The Great Web, que iba a ser un juego multijugador de mundo abierto centrado en el Spider-Verse, que fue descrito como una especie de GTA Online, pero de Spider-Man. En las primeras horas de la filtración se comenzó a decir que este era un nuevo título que Insomniac estaba desarrollando, sin embargo ayer nos enteramos que The Great Web fue cancelado, la razón de esto se habría debido a que Sony anunció que quiere alejarse de los juegos multijugador y en línea para centrarse en juegos con buenas narrativas. Incluso en días recientes anunciaron la cancelación de The Last of Us Online, lo que confirmaría que este fue el motivo de la cancelación del Spider-Verse. Pero debido al hackeo se revelaron muchos artes conceptuales, mecánicas y demás detalles que hubiera incluido el título. Entre lo más destacado encontramos que hubiéramos podido personalizar a nuestra versión de Spidey, desde cómo sería su aspecto físico, hasta cuál sería su origen, pero también se iba a incluir un listado de diferentes variantes del arácnido, para que el jugador eligiera con qué versión del trepamuros quería jugar. De hecho se revelaron algunos bocetos del diseño que iba a tener Spider-Wen y Silk, incluso este diseño nos podría dar una idea de cómo se verá Cindy Moon dentro de Marvel's Spider-Man, ya que recordemos la secuela nos introduce esta arácnida. También las imágenes revelan que íbamos a poder luchar contra diferentes villanos de Spidey, desde simbiontes, misterio, hasta el duende verde del cual tenemos este diseño, que podría ser el que implementen en Marvel's Spider-Man 3. Al parecer The Great Web no iba a tener una trama como tal, ya que solo se describe como una experiencia multijugador de acción y aventuras, con compras en el juego, pero probablemente nos iban a dar un poco de lore mediante los personajes de Madame Web y Morlun, ya que tenemos artes conceptuales de estos personajes, incluso los portales de donde saldrían los Spider-Men son muy similares a los que utiliza Madame Web, mediante la red de la vida y el destino. Lamentablemente como menciono este título, fue cancelado a pesar de que se veía bastante épico. Pero no todo está perdido, ya que tendremos un DLC para Marvel's Spider-Man 2 centrado en el Spider-Verse, y la trama conectará con las películas de Miles Morales. Este contenido descargable llegaría según la filtración para Navidad de 2024, pero cuéntenme, ¿les hubiera gustado jugar The Great Quiff? Los leo en comentarios. Bye!